Has caído en la trampa y lo sabes, y no será porque no lo haya advertido. Ahora lo vamos a ver porque ha sido fantástico, pero sí que es cierto que también he recibido un mogollón de mensajes diciendo ¡Ay, ay! Que con la noticia buena, yo entré en largos, he entrado con un apalancamiento demasiado excesivo y al caer, pues no se me ha dado muy bien. Mira que lo he dicho, en ese rango horario, tatigueti, no hagas nada, qué mal da. ¡Oh, qué buena oportunidad! ¡Que no! ¡Que te están engañando! ¡Que es muy probable que te estén engañando! Todo el mercado, ¡pum! De repente ¡plaf! ¡Rojo! ¡Chico! ¡Coño! ¡Que estamos viendo IPC todos los meses, eh! Hay veces que no pasa mucho. Ya, pero es que esta vez la noticia era muy positiva, con lo cual iban a aprovechar eso. ¡Oju! ¡Oju! Con los mercados tan arriba. ¡Oju! ¡Oh! En fin, decía Confucio, el que inventó la confusión, como decía aquella muchacha, que la naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos como animales sociales que somos, ¿no? Pero que la educación hace que seamos diferentes y nos alejemos y empiezan a generarse estratos. Porque yo sé más, yo sé menos, tú sabes más. Entonces, al final, el conocimiento es lo que, en teoría, te eleva. Aunque, bueno, hay ciertas personas o partidos... Bueno, no voy a hablar de política. En fin, pues eso, que si la educación hace que nos alejemos, será que la educación no es tan buena. Algo hay que tocar ahí. Si hubiese algo que tocar, ¿tú qué tocarías? ¿Tú qué tocarías? Bueno, pues os informo. Que mañana, dije que mañana, el vídeo de mañana, viernes, voy a sortear 5 cupones de 50 dólares para tradear en PrimeXBT. Y, evidentemente, ¿y qué hay que hacer? ¡Comentar el vídeo de hoy! Evidentemente, así mañana lo podemos celebrar y hacemos el sorteo, ¿vale? Entonces, poner un comentario sobre esto. La educación, ¿no? ¿Qué cambiarías tú en el sistema educativo? ¿Qué crees...? Pero no os enrolléis, ¿vale? Simplemente un par de pautas. No sé, la educación financiera, el sistema de calificaciones, no sé, una o dos cositas, una o dos pinceladas de qué crees tú que sería adecuado cambiar. Aparte de todo, bueno, no, no voy a decir más. En fin, venga, vamos al mercado. Comenzamos. Bueno, pues por aquí andamos. Dicen que Binance compró, bueno, dicen, no, Binance compró. 41.000 bitcoins durante la caída. Y encima ponen, salvó el mercado de Bitcoin. Es decir, fijaros, fijaros lo que son las cosas. Si lo compra BlackRock, si lo compra Fidelity, han invertido. Si lo compra Binance, ha salvado el mercado de Bitcoin. De verdad, que es que esto es alucinante. Es increíble. Han invertido, han hecho muy bien. Y ojo, y ojo, porque Binance está de enhorabuena. Y es que la SEC cierra la investigación sobre Paxos y la stable BUSD no es un valor. Ojo, porque esto es un fallo importantísimo a favor de Binance. Y esa stablecoin renacerá, renacerá nuevamente. O sea que, atentos, ¿vale? Muy atentos a BNB porque está saliendo más cosas de lo que pensábamos mejor. De lo que también creíamos. Bueno, también, ¿por qué cae Bitcoin y que le está dando hoy un poquito de palo? Pues esto, que la Cámara no ha revocado el veto de Biden sobre la norma de criptos de la SEC. Así que, en principio, sigue todo como está. Y se pensaba que se podría llegar, pero al final no ha habido manera. No ha llegado a un acuerdo para poder anularlo. Y bueno, pues habrá que esperar. Porque, como se ha convertido en un tema político todo el tema de criptos, pues paciencia hasta que lleguen las elecciones. Relax y hasta que alguno de los poderes poderosos diga, esto hay que cambiarlo. En fin, ¿qué pasa con la dominancia del USDT? Que fijaros, que se ha venido casi a la zona de soporte y ha hecho pimba. Ya por segunda vez, un rechazo de la zona. ¿Vale? Rechazo ayer. Rechazo hoy. Vamos a ver cómo termina, porque esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Pero ya no está diciendo, oye, que esta zona del 5,20 quizás sea para intentar daros un susto. Daros un susto. En cuanto a Bitcoin, los futuros del CME, vemos que toda esa zona tiene una línea de tendencia doble. Vamos a quitar el rectángulo para que lo veáis. Y ahora lo volvemos a poner. ¿Vale? Esta línea de cuerpos y esta línea de mechas. Bueno, pues ha habido una especie de falsa ruptura y vuelve a intentar entrar. Ya veremos cómo se comporta. Para tirar ese tipo de zonas en vez de líneas, tenéis una herramienta, que es el rectángulo rotado, en el cual tú pinchas en una zona, pinchas en otra, como si al centro y luego abres. Vuelves a hacer clic y ya está. Ya tienes una zona para marcar una línea de tendencia, si en un momento dado para ti es importante manejar ese tipo de líneas. En este caso, por ejemplo, es suficientemente importante como para ir pudiendo ver zonas por pérdidas. La pérdida muy clara. Y bueno, pues de momento está haciendo un pullback. A ver si es capaz de volver a entrar o vamos abajo, cosa que estaría bastante bien. De momento, ¿qué nos está diciendo nuestro querido Alerts? Nuestro querido Alerts nos está diciendo que en una hora, perdón, hemos tocado un poquito la zona verde y estamos entrando. Bueno, mientras no la perdamos más claramente, porque solamente ha sido una hora lo que le ha tocado. Y en cuatro horas sí que vemos que estamos en una zona totalmente de indecisión. Todo esto nos marca que estamos entre la línea roja y la línea de puntos verdes. Estamos en una zona de indecisión en la cual no terminamos de saltar al alza, aunque la parte negativa, ¿vale? Lo veis, toda esta zona roja la hemos pasado. Bueno, eso no está mal, pero nos indica que fuerza, lo que se dice fuerza, no hay, ¿vale? Dentro de esas líneas de tendencia es mucho más importante, evidentemente, cómo la consigamos solventar en cuatro horas. En cuatro horas, si nos vamos a cuerpos, por ejemplo, la línea no sería así, serían tal que así. Entonces tendríamos todavía que subir un poquito más, ¿vale? Para que eso no se pierda y, bueno, todavía hay margen hasta las mechas, que es bastante. Por otra parte, que no es importante, ¿vale? Esto no es para hacer un análisis plácido, lo que mejor me venga es lo que voy a aceptar. Ni de coña, ¿vale? Todo lo contrario, lo que peor te venga es lo que debes de aceptar. De momento, en el mercado de spot, hemos tenido una vela de cuatro horas con una caída de un 2.34, pero desde este subidón que le pegó a mucha gente, ¡ay, qué bien vamos para arriba! Hasta ese mínimo que hizo fue así un margen de un 4% en la vela, ¿vale? Inclusive un poquito más con la mecha de esta, de la siguiente vela. Claro, después de dos velas de cuatro horas, ¿vale? Alcistas, dice, ¡ostras! Encima nos dan una buena noticia de, pues ha hecho, ¡guau! Y han metido aquí una liguación importante. Hay que tener, hay que tener cuidadín. Fijaros como el RSI de cuatro horas, toque, 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 lo hemos perdido, lo estamos retesteando en este momento, junto con la zona del 50% RSI. ¡Ojo, eh! Si lo recuperamos, bueno, si no lo recuperamos y seguimos abajo, ya sabemos que vamos a por los siguientes mínimos, que están bastante bonitos. Por otra parte, las medias móviles, ya hemos visto que hemos intentado atacar nuevamente la media de 200 en diario y no hemos podido con ella. Nos han dado un poquito de sopa de realidad y ahí estamos. A ver si luego hacemos un trabajo un poquito más suavecito en diario. Porque lo veníamos haciendo bastante bien en cuatro horas, ¿vale? Hemos ido a hacer un toque, hemos vuelto a caer, retesteamos la de 50, hemos pegado otro toque a la de 100, retesteamos nuevamente la de 50. O sea, en realidad el primer reteste ha sido a la de más 20, el segundo a la media de 50. Entonces ahora, ¿todo qué tocaría? Pues lo ideal sería ir otra vez a la de 100, despacito, atacarla, pero todavía tiene que estar un poquitito más horizontal, ¿vale? Y sobre todo la de 50 empezar a darse la vuelta. Eso sería un indicativo interesante, ¿vale? En cuanto al total market, bueno, pues igual intentaría la media de 200, no ha podido, pero bueno, sigue con una vela verde. Después de la vela doye indecisión de ayer, pues tenemos una vela de indecisión más clara, aunque verde, de momento, porque esto hay que esperar al cierre de las velas. El volumen también es importante, que va a subir, fijaros que están prácticamente como el día de ayer, y sin embargo todavía quedan unas cuantas horas, ¿vale? Quedan seis horas, estamos en un tercio, nos queda todavía un cuarto de día, así que muy bien. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin en el día de hoy vuelve a caer. Esta pequeña línea de tendencia que teníamos la está perdiendo. ¿En favor de qué? Pues si vemos que Bitcoin su dominancia baja, la dominancia del UST baja un 0,32 y la del UST un 0,9, casi plana, o vuelve a ganar la tostada, pues quiere decir que el dinero ha ido a altcoins, hay confianza en el mercado, el dinero va a altcoins. El dólar index se ha metido un castañazo importante en el momento que han dado el IPC, así que bueno, mira, muy muy bueno, ha sido tremendo hoy el mercado de divisas, ha sido brutal, así que bueno, ha estado muy 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 bien. En cuanto a altcoins, bueno, Ondo ha intentado atacar ya la zona de resistencia del pivote siguiente, el principal lo tiene roto, está bueno, lo tiene roto, a ver cómo cierra el día, ¿vale? Importante, y así que muy bien. Vamos a la parte de los más negativos, Melos, que hoy cae un 11%, normal, después de las tres velitas aquí que se hizo aquí en estos días, pim, pam, pam, bueno, pues hay que caiga un poquito, es algo totalmente normal y lógico, ya teníamos bastante claro que teníamos que vender donde teníamos que vender, ahora a buscar otra zona. Library Decades un 11, bueno, es importante, Neblin un 8,50, está chungo chungo, no termina de conseguir hacer lo que tenga que hacer. CRV, SMR, Trias, un 6%, la zona antigua de soporte, ahora mismo es una resistencia, hay que intentar pasarla, y bueno, pero bueno, de momento el pivote está sirviendo perfectamente. Pipo, Liris, los cortos de Bitcoin, que caen un 5,5%, no consiguen romper la zona de los 425, es posible que mañana, después de estar tonteando aquí, sí lo rompan, ¿vale? Si no aguanta muy bien Bitcoin el, bueno, todo el meneo que se le ha metido, es posible que sí que los puedan romper y empecemos a tener un poquito de presión bajista, que de momento esto no es nada, fijaros históricamente dónde estamos. Estamos en el fondo del mar Matarile y Lirile, que no hay nada, o sea, esto es el inicio, ¿vale? En 2017, o sea, hemos ido cayendo, 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 cayendo. Bitcoin ha ido subiendo y su presión bajista ha ido, vamos, yendo a zonas que no, que no va a ningún lado. Render pierde un 4%, bueno, está en una zona de resistencia, no puede, así que, bueno, ya estamos por debajo del 5, tampoco es mucho importante. Vamos a la parte positiva, que hay unas cuantas, tenemos MDX con un 38%, recuperando la caída de ayer y superándola, abrazándola a vela del día anterior, cosa que es muy, muy positiva. ORN, los presets, Niar, un 7,68, bueno, pues parece que intenta ya encontrar en el pivote, en este pivote, ¿vale? Ha encontrado, pues una zona de suelo y parece que quiere rebotar de suelo en principio, luego ya no sabemos si realmente es un suelo o tiene que volver a probarlo y caer más, STX, un 6,74, igual, después de la zona de soporte, va al rebote, y Lubium, un 5,81, Filecoin, bueno, pues sufriendo un poquitito más de la cuenta, yo creo que se está castigando demasiado, pero las modas es lo que tienen. Bitcoin Cash, un 3,97, ya estamos en 353, esta línea roja que tenemos aquí, importante superarla, pero bueno, de momento, paciencia, estamos en un 50% de este canal descendente que está haciendo, así que bueno, en principio, nada, nada raro, vamos a poner esto correctamente en su sitio, está ahí, ¿vale? De momento nada raro, así que, bien, un poco, un poco más que añadir. RIF, RIO, también lo está haciendo bastante bien, 3,70, intentando, pues eso, hacer suelo en este pivote, para intentar volver a la alza, BET, un 3,67, igual, zona de soporte, intentando ir a la alza, como muchas de ellas, ¿vale? RMR, Litecoin, 2,78, igual, un suelo en esta zona de suelo, y bueno, intentando rebotar y pasar rebotes ahí, importante de resistencia, Maná, igual, una histórica importante, fijaros que aquí hizo un suelo, otro suelo, intentó romper, no pudo, luego hizo esta zona de pérdida, fue en aquella época de Bitcoin que bajamos por números importantes, y luego, bueno, pues ha estado sufriendo, 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 aunque está por encima, está muy por encima de los mínimos del ciclo anterior, o sea que está bastante bien, dentro de lo malo, ¿qué quiere decir? Yo pienso, evidentemente, que Maná, por lo menos de donde estamos, hasta donde creo que puede llegar fácilmente, fácilmente, es un 250, un 240 y pico por ciento, otra cosa es que pueda llegar a otras cotas, ¿vale? en las que puedo hacer, bueno, si ya es un máximo histórico, ya sabéis, hay un milí pico por ciento, Tron, igual, sigue haciendo su trabajo de hormiguita, poquito a poco, tremendo, y ya poco más que añadir, ya los porcentajes son pequeñitos, tampoco vamos a irnos aquí por las ramas XRP, que no consiguió llegar a los 50 centavos de dólar, entró en esta senda bajista, perdió esta zona de triángulo, la zona horizontal que tenía, bueno, pues de momento, esta zona que fue una pequeña resistencia o soporte, resistencia que se rompió y fue otro soporte, se probó otra vez, se probó otra vez, lo ha vuelto a probar, casi perdiéndolo, bueno, veremos a ver, veremos a ver qué pasa, pero de momento no está muy allá. El resto, bueno, pues tranquilidad y mucha, mucha paciencia. Alumnos, os recuerdo que tenemos ahora clase, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, por ejemplo, a ver qué está haciendo, bueno, pues ha venido a estas zonas, esta zona de este soporte, soporte, de momento rebota ahí, importante llegar a la zona de los 52,580, que ya la tenemos marcadísima, e intentar pasarla, es posible que llegue y no pueda, y se nos venga a 56,850, que también es una zona súper guay. Bueno, pues vamos a ver dónde necesita coger dinerito y la línea de tendencia de mínimos, que bueno, pues aquí está. Vamos a ver qué tal va, a ver qué oportunidades nos da. Fijaros mucho en el RSI, que aquí lo tenemos, y de momento tenemos un toque, dos toques, a ver dónde llega el tercero y por la parte superior, zona a batir, la tenemos ahí, que tenemos ya un toque, dos toques, a ver qué narices quiere hacer y cómo rompe y si rompe lo ideal. Todos queremos lo mismo, que rompa la alza y se nos venga a este 50% del canal a la zona de los 62, 63. Ya veremos a ver qué quiere hacer. Así que, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.